Acapulco en la piel Y el Cerro del Monje Y como les había dicho Bueno, vamos a estar aquí presentes Vamos a probar algo de aquí de fondo de bikini Este lugar que les he estado Platicando y promocionando mucho La verdad, buenísimo Cuando vengan aquí a Playa Mimosa Vengan aquí con Don Rey bajando Es más, llegan por aquí, aquí están las escaleritas Y entran aquí a fondo de bikini O bien, pueden estar en la parte de acá abajo Están las ramadas, están las hamacas Hay una pequeña alberquita ahí En la que pueden estar Aquí tienen todas las atenciones Pero lo que vamos a ver hoy Es que bueno, pues vamos a hacer un poquito de tragazón Vale que no se nos da Así que pues van a preparar un pescado ¿Qué les parece si vemos? No sé cuánto vaya a durar el video A lo mejor va a ser cortito Pero qué les parece si vemos Cómo va la preparación de este pescado Aquí en fondo de bikini Así que vamos para acá Sale, pues vamos a ver entonces Mira, aquí está la salsita Esto se ve peligroso Esto se ve peligroso Se ve que te... Que sabe chida, muy buena Pero al otro día puede que sufras Un poco Y mira nada más ¡Guau! Buenas tardes, buenas tardes doñita ¿Cómo estamos? Este que es un huachinango Es un huachinango pequeño Para mí se ve grande Esto es lo que preparan aquí en fondo de bikini Mojarras El pescado que pidan ¿El pescado que pidan? ¿Ustedes lo pueden conseguir? Ya lo podemos comprar del día Del día Sí, sí, obviamente aquí este... Digamos que es una comunidad de pescadores Este lo que... Ajá, sí, de eso sí Pero es que salen de este lado De este lado ahí Ah, ok Va, bueno Y pues vamos a ver entonces Cómo hace la preparación De este pescado Me quito Porque yo sí soy medio estorboso Pero, a ver, vamos a ver ¿Y a quién se le ocurrió el nombre De fondo de bikini? A mi esposo y a mis hijos A mis amigos Buenísimo A ver, explíqueme Este pescado va a ser para el joven Se lo vamos a preparar Al mojo, a la diabla Que me guste Usted, usted, dígame Yo, este, quiero probar algo Que usted me diga Así quiero que lo pruebes Para que hables de mi negocio En tu canal O sea que Ese pescado va a ser para mí Ese pescado va a ser Para Miguelito Mira nomás Uy, qué chido Casi no se me da a comer, ¿eh? No Ahí va, mira Uff Y es de hoy Esa es música Para mis oídos Es un concierto Para mis lonjas Nada más Y la salsita Es lo que quiero que vean Si pudieran oler Todo esto Miren nada más Y ahorita vamos a ver La presentación La preparación También Ustedes Ustedes ya vieron Ya, este Compartimos por ahí Unas imágenes De cómo es El trabajo aquí En este En fondo de bikini Un lugar que realmente Vale la pena visitar Cuando vengan aquí A, este La playa Mimosa Pues, digo No hay pierde Ustedes quieren algo de comer Quieren algo de tomar Aquí, allá bajito Pueden estar sumamente frescos O sea, miren nada más Cuánta naturaleza hay Quieren cocos Allá están Y también allá abajo Hay otra palmera Que yo recuerdo Que es de coquito amarillo ¿Verdad? De coquito enano Ese estaba por ahí abajo Y, ah Estos habaneros Si son habaneros ¿Verdad? No, eso se ve peligroso Camarones al habanero también Camarones al habanero Muy picoso ¿O? Depende si lo quieren picoso Se le pone más chiles Si no, suave Usted puede atender Al que se crea valiente Ándele Exacto Miren nada más la habilidad No, si me gana doñita Miren nada más Esa salsita Sí Ahorita la vamos a probar Exacto Ahorita vamos a sufrir un poquito O no queda muy picoso Usted sabe cómo controlar El picor ¿Verdad? Este, depende Si quieren picoso No, usted échamela como va Yo quiero probar El sabor directo de usted Que usted me diga Así lo hago Así quiero que lo pruebes Yo me dejo querer Estos ya son pedidos Para las personas Que andan por ahí abajo ¿Verdad? Las que acaban de llegar De hecho se fueron a la playa Ok, andan en la playa Bueno, pues en lo que avanzamos un poquito Ahorita va a tardar un poquito ahí el pescado ¿Verdad? Sí Así es La parte de arriba Veamos ese ahí donde está Bingo ¿Verdad? Y la parte de abajo Ok Vamos a mostrárselo a la gente Y ahorita regresamos acá A ver el pescadito Thor, ¿Cómo estás mi brother? Excelente Muy bien, gracias Vamos entonces para acá abajo Y miren, les voy a mostrar Ahí es donde se preparan Los pescados Bueno, no los pescados Todo Ahí es donde se preparan Y aquí es donde ustedes pueden degustar Esta es la parte de arriba Aquí es donde está Bingo Ustedes ya lo conocen Él anduvo Este En el video pasado Iba a decir hace un rato Porque acabamos de llegar En el video pasado Pues él nos acompañó El buen Bingo A este El recorrido Acá en las ruinas de la Mimosa Y mira nada más La sombra En este lugar Mira este almendro O sea Está impresionante La sombra ¿Cómo está de cortadito? Esto probablemente Estoy casi seguro De que lo hizo Don Rey Él se encargó de darle O sea Es una palapa Esto es una sombrilla Y Bingo ¿Cómo está? Este es mi brother ya Este es mi brother Mi camarada ¿Cómo estás hermano? Mira Bien Entonces Esta es la parte de arriba Y miren Ahí tienen la playa Ahí está la playa El mar Claro Están las piedritas Pero puedes ir allá A tomarte una foto A disfrutar un poquito De la brisa Del mar Pero mira Checa nada más O sea Este lugar Está buenísimo Para pasarla bien Mira la sombra Que tenemos O sea El buen Bingo Está aquí Este Disfrutando alegremente ¿Verdad carnal? Excelente Bueno Esta es la parte de arriba Si gustas Pues también Puedes quedarte Acá en la partecita De abajo Y recuerda Siempre tienes El servicio Siempre tienes Las atenciones De Don Rey Y su familia En la parte de abajo Bueno ahorita Hay personas Que están allá En la playa Mimosa Pero Checa nada más Tú puedes dejar aquí Tus cosas No pasa nada No te las van a robar Aquí hay confianza Estamos con personas Realmente honestas Y trabajadoras Que lo que quieren Es salir adelante Queremos chamba Queremos trabajo Entonces aquí Puedes dejar tus cosas Sin ningún problema Y mira Puedes disfrutar aquí Chacotear un rato Yo si me meto ahí Yo si me meto ahí A chacotear A mojar A remojar un rato Y mira Por aquí Puedes bajar A lo que es Esta parte De Este De la playa Si Yo sé que no No es la playa Como estás acostumbrado Pero es algo diferente Algo que realmente Vale la pena Yo sé que si va a ser Una buena experiencia Disfrutar Esta parte de aquí Allá van unas personas Este Hacia aquella parte Esto es más Para fotografía Esto es más Para disfrutar Claro Ya si quieres Meterte al agua Como tradicionalmente Lo haces Pues puedes ir De aquel lado Hacia la playa Mimosa Pero Ah mira Que bonito Reventó esa ola Esto es lo que puedes ver acá Disfrutar También allá El cerro del monje Donde anduvimos Nosotros anduvimos De aquel lado Acá en la parte posterior Brother Te lo juro Tú lo viste En el video anterior Y mira Pues aquí Puedes estar En esta enramada Apacible No vamos a entrar aquí Vamos a respetar Obviamente El espacio De las personas Que están aquí Pero tú puedes estar aquí Puedes estar aquí abajo O puedes estar aquí arriba Mira incluso Ahí hay una mesita Ya pusieron Ya Don Rey Puso una mesita Y mira nada más Puedes estar aquí disfrutando Es pequeño Es apacible Hay No sé A lo mejor tú puedes decir Ah está pequeñito Pero oye Checa El privilegio El privilegio hermano De estar aquí Nada más con tu familia Aquí Es lo bueno de esto Si está pequeñito Pero está íntimo Está familiar Está excelente Para que vengas Y la pases bien Otro detalle Mi gente de Acapulco En la piel Que me ha acompañado En transmisiones en vivo A lo largo de muchas playas Aquí en Acapulco Escucha nada más No hay bocinas A lo mejor No sé Si tú quieres Pues puede ser No creo que lo hagas Si tú eres Este Acafán Si tú eres parte De Acapulco Con la piel No creo que lo hagas Pero a lo mejor Si quieres Bueno te traes tu bocina Pero si no Checa nada más Lo que puedes escuchar Mientras degustas Mientras disfrutas Tus platillos Aquí en fondo de bikini No creo que lo hagas No creo que lo hagas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fonda de bikini. Y bueno, vamos allá arriba, vamos a ver cómo va el pescado, cómo va esa preparación, porque yo estoy seguro de que les va a encantar. Así que vamos para allá arriba, mi gente, de una vez. Y a ver, ya llegamos, ya hay más cosillas aquí. ¡Órale! ¿Qué son, doñita? Miren, son totopos lo que puso aquí doña Celsa. Se ve buenísimo. A ver, no vamos a estorbar, vamos a checar. ¿Qué nada más? Sí, eso, sí, eso van acompañado con los pescados. ¡Ah! Con sabones. Y prácticamente todo va acompañado con totopos. Con totopos. Ah, ok. Y estoy casi seguro de que al estar los totopos ahí, este, junto con el pescado, agarran otro sabor. Sí. Cuál más me pregunta, ¿por qué tiene otro sabor? Ah, me le diré. Digo, no soy muy bueno, pero me imagino yo también más o menos cocino, ¿eh? Ahí se me va dando un poco. Así que me lo imaginé, sí, me gusta, me gusta esas cosas que, este, se experimente con cosillas así, porque, bueno, es lo que da la característica a un lugar. Y, pues, fondo de bikini no puede ser la excepción. Digo, ya tenemos un nombre muy original, muy creativo, me encanta. No sé si pescado, si lo quiere así o más. Como usted me diga, doñita, yo quiero probar su sazón, que usted me diga, así es como, como, como quiero que lo pruebes. Ajá. Así que va, a ver, vamos a ver, ¿ya va para afuera? Ya, ya. A ver, va. Mira nomás. Es que tienes que ver eso, hermano. O si pudieran oler, mi gente. Si pudieran oler, mira, ahí está. Y los totopos, bueno, pues, acá terminan, mientras. De lo suyo. Me voy a preparar a la diabla. Ah, ok, a la diabla, venga, venga. Esto es lo que es el, la, ¿cómo se llama? La salsita, pues, de la diabla. Usted la hace. Yo la preparo. Es, es una receta muy similar a lo que yo pudiera encontrar en otro lado, o tiene algún toque especial suyo. Es especial. Es especial, excelente. Eso me encanta, me encanta. Miren. Ahí va quedando. Híjole. De hecho, usted lo va a probar y va a ir a otro lado y va a sentir. Diferencia. Ajá, se va a acordar de aquí, ¿no? Esto es diferente a lo de, a lo de fondo de distinto. Sí, no, ¿eh? Yo creo que sí. De hecho, yo creo que sí me da un olorcito distinto, pero vamos a probar. Sí, sí. Vamos a probar, vamos a ver. Todo hecho por usted, doñita. ¿Hace cuánto que cocina? ¿Cuántos años tiene de experiencia ya en esto? Yo empecé a cocinar, a trabajar con mi hermana aquí en la Salchería Ricardo. Ah, ok. Pero, pues, después me salí. Pero se aventó varios años, me imagino. Sí, ahí tardé como unos, el restaurante ya debe tener como unos 30 años, pero me salí como 10 años. Ya tuve como 10 años, ya de ahí me fui a trabajar a otro lado y ahora regresé aquí a lo mío. A lo suyo, exactamente, qué bueno, qué bueno que ustedes sean emprendedores de esto. ¿Y cuánto tiempo lleva ya aquí este fondo de bikini? ¿Cuánto tiempo llevas? Ya seis años. Ya seis años aquí. Estoy viviendo ese tiempo, pero de que las voces ya tienen como 20 años. De que estamos aquí hoy y que no le hemos vendido el producto así, comida, tenemos como 18 años. Más o menos ya 18 años. Así es. Ok. Fue, digamos, este, se vino dando, yo estoy casi seguro, solito, ¿no? Porque la gente venía y buscaba algo de comer. Así es, sí. Entonces, este, ya ustedes cubrieron esa necesidad. Sí, teníamos, este, ahora sí que volvíamos a tenerlo, pues, y teniendo la oportunidad aquí. Exacto. Y lo que me comentaba usted hace rato que fuimos allá al cerro del monje, usted tiene la ventaja también de que usted sabe ir a sacar los mariscos. Así es. Usted puede proveer para su restaurante. Claro, sí, así, no los tengo que comprar, yo aquí lo saco, voy a armar y traigo el producto aquí. Exacto. Y eso, aparte de ser una ventaja de que don Rey, este, pues, puede ir a surtir para su restaurante, para fondo de bikini, aparte de ser una ventaja, eso también es conveniente para ustedes. Porque estamos hablando de que siempre van a tener mariscos frescos, siempre va a ser algo del día prácticamente, ¿verdad, doña Celsa? Así es. Entonces, don Rey se encarga de, este, pues, de mantener este lugar siempre listo para ustedes, para lo que ustedes puedan pedir, lo que ustedes cuando vengan, quieren un pescadito, unas cucarachitas. ¿Cuál es la especialidad de la casa? ¿Las cucarachas? Las cucarachas y algas. Algas, es lo que también me decía. Una campechanita aramericana, con cápsula y búfano y sabe rico. Eso, excelente, excelente. Y bueno, vamos a ver cómo va, entonces, cómo sigue este pescadito. A ver, vamos a ver. Ahí está, mira. Ufala, diablo. A ver, vamos a ver. Mira. Ay, no cabe ni en el plato, eh. Mira, ahí está. Y mira la salsita. Ah, es un coquito, aquí es donde están las, este, servilletas. Servilleta de esa que tiene fondo de bikini. No, no, no. A ver, ah, fondo de bikini. Ahí está, señoras y señores, tienen que venir. Mira la salsita. Uf, bebé. Llego a disfrutar su pescadito. Ándale, mira nada más. Uf. Bueno, pues yo creo que sí, vamos a tener que sacrificarnos. Recuerden que esto lo hacemos por ustedes, para ustedes, para que ustedes puedan verlo. Y pues alguien tiene que hacerlo, ¿ah? Así que... Allá abajo, ¿eh? A ver, me parece que vamos a vivir la experiencia. Pues casi completa. ¿Vamos a estar en la puerta de acá abajo? Ajá, ahí en la rosita. A ver. Ahí en el abuelito. Ah, ok, va. Entonces vamos para acá abajo y, este, regresamos para que vean cómo nos echamos este pescado. Y la salsa, que eso se ve buenísima. Bueno, pues, gracias, gracias, es baby. Y, bueno. Bueno, señores y señores, es que chequen nada más. Aquí están los totopos, de hecho. Ahí están los totopos. El pescado a la diabla. Y, mira, aquí están las tortillas. Estas son las tortillas. Aquí están los totopos. La verdurita abajo, el limón, que no puede faltar. Y, mira, la salsa. Le traigo muchas ganas a la salsa. No como muy picoso, pero siempre me gustan los sabores de las salsas. Y siento que esta está buenísima. Ahorita les voy a decir. Y, pues, bueno, yo creo que no queda más que darle un repasón. A esto ahora vamos a mojar tantito el totopo. Aquí. Un poquito más, un poquito más. Ahí está, vamos a probar. ¡Ande! Esto pinta bien. Y, bueno, pues, ahora sí, señoras y señores. Esto nos lo vamos a quitar mientras. Ya ahorita no lo vamos a usar. Y, bueno, pues, ¿qué les puedo yo decir? Aquí está mi platillo. Aquí está el pescadito que nos vamos a echar. Checa nada más. Y no sé ni siquiera cómo empezar. Bueno, yo creo que lo primero sería, a ver, vamos a bajar un poquito más la cámara. Para que puedan ver. Ahí está. Yo creo que lo primero sería, o igual y lo ponemos más acá, a ver. Vamos a ver. A ver, aguántame, tenemos que encontrar bien. Ahí está. El equilibrio perfecto. Yo creo que lo primero sería el limoncito. Ahí va, mira. Y a los totopos también vamos a agarrar parejo. Ahí está el limoncito. Vamos a agarrar una servilletita. Y ahí está. Yo creo que aquí está bien. Aquí está mejor. Vamos a moverle nada más esto de aquí. Y listo. Bueno. Vamos a agarrar los totopos. Y no sé si picarle un poquito de esto. Es que la salsa, mira. La salsa del pescado a la diabla. Está buena. Me gusta, me gusta. Pero yo no puedo resistirme más. Tengo que ponerle salsa verde a este totopo. Me gustan las salsas. A ver, vamos a ver. Está buena. Está peligrosa. Sí está peligrosa. Está peligrosa, pero está muy buena. Peligrosa me refiero a que está más o menos picosa. Pero bueno, llegó el momento de probar el pescadito. Ahí va. Híjole, no traigo a nadie que me grabe. Ahí se verán. Venga, pescado a la diabla. ¡Vamos a la información! ¡Vamos! Música ¡Suscríbete! 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 Y luego mira la cantidad de carnes que tiene este pescado... ...¿sabes?! ...y le falta todavía, no es ni la mitad. Mira nada más el pedazo de carne La sombra El mar El sonido de todo Una experiencia Y los totopos Y te dan buena cantidad de tortillas Déjame te digo Te dan una buena cantidad de tortillas Está buenísimo O sea en conclusión El sabor de la salsa De este pescado a la diabla O sea la salsa Es el ingrediente de todo esto Es el rey de todo esto Mira vamos a echarle O sea la salsa está buenísima Pero vamos a echarle esta verdecita hermano Es que no puedo No puedo dejarla Mira Ahí está Oh Dios mío Ya me picó Dios ahora sé que existes Y me pusiste en el camino A Doña Celsa Para poder disfrutar De este pescadito a la diabla Que está Buenísimo Mira Pica pero Ay yo no sé Ya me picó Pero vamos a aguantar Como los machos La salsa De el pescado O sea si a la diabla Si está diferente Si es distinto Y si se nota Un toque especial De Doña Celsa En esta salsita roja Para hacer el pescado A la diabla La verdad es que si Y si está De muy buen tamaño Y si me va a llenar Si si me va a llenar Es que son pescados Traídos de aquí De los mismos pescadores Por lo tanto Son de buen tamaño Y no te van a decepcionar La verdad No te van a decepcionar Para nada Mira nada más el vasito Uy gracias Muchas gracias Baby mira Excelente para bajarlo Ay buenísimo Es de un litro Es de un litro Y venga Ahora si ya Con este refresquito Si estamos listos Para continuar Y para seguirle dando A la salsita Si ya Con este refresquito Nada nos detiene Otro más De una 게 tan Jefe de usar A la salsita Es de un litro Es de un litro Es de un litro Un litro ¡Gracias! Bingo, ¿qué haces? ¿Eh? ¿Tienes un nombre? ¡Gracias! 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 ¡Ahí está ahí, eh! ¿Ah, uno para mí? ¡Ay, a ver! ¡Qué miedo! A ver, vamos a ver... ¡Ahí está ahí, atrás leía... ¡Ahí está ahí, ¿cómo... ¡¿Qué modelo? ¿ schabas su menlyn? A ver, vamos a ver, vamos a ver... ¡Es de momento! ¡Gracias! ¡A ver luego! ¡Ad favor, sin volver! ¡A ver, machen! ¡No voy a ver, no! y aquí a orilla de playa, casi en la orilla del mar, aquí en la playa Mimosa, solamente un fondo de bikini, la verdad. Uy, hasta suerte tú, ese es bien facilito, ahí está, ese yo creo que me lo voy a echar allá en la mesita, ahí está, ahí quedó. Miren, la mera cuca, ahora sí, vamos a darle al coquito acá en la mesa. Y ahora sí ya lo tenemos aquí en la mesita, mira nada más el coquito con la cucharita que nos dio Don Rey especial, así que bueno, vamos a ver dónde ponemos ahorita el teléfono porque esto nos lo vamos a comer de una vez, ahora vamos a checar, a ver, pues ahí está y vamos a separarlo, aquí ya lo separamos y viene ahora sí, mira, aquí está, y la cucharita, ahí está señoras y señores, creo que hasta con el dedo sale, o sea la cuchara funciona muy bien, pero mira, ve, acá, no, ¿dónde está la cámara? Ahora acá, mira, mira, sin sal de la búfalo ni valentina ni nada, como va, buenísimo, no, brother, otra onda, recién bajado, recién cortado, mira, ahí está. Está bueno, está buenísimo eso. Mira lo fácil que se viene la carnita. Uy, ahí se rompió. Vamos a andar al tiro, brother, eh. Oh, señoras y señores, hemos terminado la tragedia. gazón del día de hoy, uff, estoy llenísimo, ustedes vieron el tamaño de ese pescado, y déjenme les digo, déjenme les digo lo que ustedes quieren saber, confirmado, confirmadísimo, sabor, sabor buenísimo, o sea, el tamaño, estoy lleno, estoy llenísimo, y luego aparte, vieron como nos echamos un coco recién bajado, Don Rey se aplicó, y bueno, pues hizo la hazaña a bajar a los cocos, y la neta, también están buenísimos, están muy, muy buenos, que les puedo yo decir, señores y señores, si les recomiendo totalmente, es más, los invito, los invito a que vengan aquí, a fondo de bikini, o sea, ni siquiera hay pierde, o sea, esto te lo aprendes de volada, quiero ir a fondo de bikini, acá, abajito de Soriana, en la playa Mimosa, aquí, es el Soriana, acá de pie de la puerta, no hay pierde, en la calle que baja, te vienes y llegas aquí, a fondo de bikini, y bueno, pues ya nos vamos, ya terminamos este video, y que mejor que despedirnos, acá, desde la cocina, porque ahora sí, entramos a la cocina, acá andas, baby, saludos, y bueno, Don Rey, Doña Celsa, y ahí estamos, ahora sí, a ver, Doña Celsa, hágase para acá, eso, Don Rey, vengase acá, aire, eso, aquí estamos, ella es la responsable de ese pescado tan buenísimo, pescado de la diabla, Don Rey, los recorridos que da, las atenciones que da también, la bajada de los cocos, buenísima, y bueno, la verdad, este, antes de irnos, le quiero agradecer, Doña Celsa, por sus atenciones, por ese pescado tan rico, y los quiero, les quiero invitar, por favor, a que, este, me la inviten a la gente, de nueva cuenta, échense el comercial, el recordatorio, para que vengan aquí, a fondo de bikini, la gente de Acapulco de la Piel, a ver, Doña Celsa, a ver, bueno, gracias a este joven, y a su, este, su canal, este, Acapulco de la Piel, les pedimos que si gustan, venir a probar nuestros, nuestras delicias, ¿qué hacemos? Delicias, sí, eh, aquí los esperamos, en fondo de bikini, bajando de Soriana, hacia abajo, rumbo a la mimosa, exactamente, aquí, luego, luego, se ve, no hay pierde, y yo, a lo mejor, dirán, ay, qué complicado, no, no, para nada, Don Rey, y la gente que vengan, ¿no? Acompañeros, amigos, señores, están invitados, aquí a fondo de bikini, eh, a probar la, la delicia del mar, aquí, pesitas, del mar al paladar, del mar a su paladar, es una frase que venimos comentando, allá en el recorrido, y bueno, mi gente, la verdad, muchas gracias por haber visto el video, saludos a todos los que están ahí en el chat, comentando, ahorita echando el relajo, ojalá Sveidy pueda comentar, este, aquí en el canal, te metes ahí en el chat, y los invitas ahí a la gente que vengan a fondo de bikini, y nosotros nos despedimos, señores y señores, muchas gracias, Doña Celsa, muchas gracias, Don Rey, y bueno, pues nos despedimos, entonces, nos vemos en la próxima, ya sea transmisión en vivo, o video nuevo, y como se dice, señores y señores, fuga, vámonos, y hasta la próxima, gracias, 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 Gracias,